La conferencia Nuestro Futuro es Público ha reunido en Santiago de Chile representantes de todas partes del mundo que trabajan en los sectores de salud, educación, transporte, vivienda, sistemas de alimentos, entre otros. Y esta gente que ha venido a todas partes del mundo estamos aquí para repensar los servicios públicos, para buscar cómo impulsar los servicios públicos en todas partes del mundo al futuro. Hay mucha energía, hay muchas ideas y creo que esta conferencia va a tener un impacto enorme para cómo pensamos el día de mañana los servicios públicos como la solución para el logro de una vía digna para todos.